Mi experiencia en Natural es muy agradable, muy satisfactoria, es formidable. Lo inicié consumiendo para mi familia, pero la gente empieza a conocerlo. A mí me cuesta mucho vender este producto, pero Natural se vende sola y he estado vendiendo de nuevo el ciclo seguido. Me ha ido bastante bien, no es necesario explicarles tanto, los productos Natural se venden solos. El producto no es necesario darle tanta promoción ni explicarles tanto. Para Natura, lo más importante son nuestras consultoras. ¡Natura! Natura Red Terranova. Únete a la red más exitosa de México. Natura Red Terranova.